¡Buena mis reyes! ¿Qué tal? Mira, mira, mira que iluminación Es que tengo el foco nuevo y estoy alucinando lo que pasa que no encuentro la luz la medida exacta bueno, esto es ir probando yo así más o menos me veo bien ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Y quería hacer un vídeo, un vídeo así diferente algo sobre tipo consejos o algo así porque llevo mucho tiempo pensando en en que hay ciertas cosas que me gustaría igual que yo he estado viendo muchos vídeos y que me han ayudado un montón pues yo también quiero hacer algún vídeo que pueda ayudar Este vídeo va a ir sobre 10 consejos para conciliar la familia con el trabajo En este caso voy a centrarme más en el tema de la familia que yo creo que es lo que aunque el trabajo importa, evidentemente lo que nos importa es tener tiempo para la familia ¿no? porque en el trabajo el tiempo es el tiempo que hay y ya está Bueno, con nuestra familia o para nosotros mismos o sea, este vídeo no solamente es la conciliación familia-trabajo sino también que tú te sientas a gusto contigo misma que yo os voy a explicar un poco lo que a mí me ha servido que os digo esto es muy importante son consejos no quiere decir que yo los siga son las ideas que yo tengo en mi cabeza que creo que son las estupendas perfectas que deberían de ser pero yo no las sigo al 100% es muy difícil es muy difícil y yo eso lo entiendo pero bueno, con que se tengan unas ideas claras en la cabeza eso ayuda mucho para que tú intentes el día a día llevarlo más fácil ¿vale? la primera rutina ¿vale? lo más bueno de los más importantes es el tema de la rutina en el trabajo ya lo tenemos eso lo sabemos o por lo menos en la mayoría lo tenemos los que tenemos un trabajo fijo con un horario fijo solemos tener rutina lo importante es tener la rutina también en casa el niño tiene que tener rutina los niños tienen que tener rutina es así o sea yo al principio cuando nació Arturo yo pensaba que no que yo podía hacer lo que me daba la gana que yo podía bañar al niño cuando me diera la gana que podía dormirlo cuando me diera la gana no bañarle a la misma hora todos los días darle comer a la misma hora todo, 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 todo exactamente igual el niño se relaja tú te relajas tenéis claro lo que es una seguridad es una seguridad y eso te hace vivir más a gusto ¿no? vivir con inseguridad no es gratificante la verdad punto 2 tiempo para todo es decir mmmm sé que es difícil ¿vale? sobre todo la gente que trabaja jornada completa y demás es muy difícil sacar tiempo para todo lo que quiero o sea a todo me refiero el trabajo la familia o sea los hijos la pareja para ti y para las amistades y bueno y más cosas y para el ocio ¿no? o sea hay que sacar tiempo para todo que a lo mejor tú no lo puedes sacar en una semana bueno pues lo sacas en el mes es decir si en la semana por ejemplo no tienes tiempo para irte con tus amigas un día aunque sea pues dices bueno pues cada dos semanas por lo menos una vez tengo que quedar con mis amigas es lo que yo intento ¿vale? yo al final creo que lo estoy haciendo una vez al mes pero lo ideal lo ideal lo ideal si tienes tiempo es que por ejemplo con tus amigas quedes una vez a la semana ¿no? con tus amistades luego el tema del ocio para mí esto lo que estoy haciendo ahora mismo es mi ocio ¿vale? que yo antes no tenía un ocio definido yo tenía así cosillas que me gustaban pero no las realizaba como tal nunca tenía tiempo para ello ahora sí ahora los saco y además tener en tu mente decir bueno pues no pasa nada estoy un poco agobiada pero la semana que viene sé que voy a hacer esto y me voy a relajar ¿sabes lo que quiero decir? voy a voy a hacer un vídeo y me voy a relajar porque a mí es lo que me gusta ¿no? tiempo para todo así punto 3 que ya se me estaba yendo la olla tengo 10 centrarse en cada momento ¿qué me refiero con esto? me refiero a que cuando estamos haciendo algo estar con tu hijo en el parque es que vosotros no sabéis lo que me agobia a mí ver a padres hombre yo lo hago lo miro un momentito pero luego lo dejo el tema del móvil o el tema de llamadas telefónicas de trabajo evitar eso si estás un tiempo con tu hijo en el parque estás con tu hijo en el parque si estás cocinando estás cocinando si estás trabajando estás trabajando y no estás pensando en lo que hay en casa a eso me refiero hay que intentar concentrarse en y centrarse en las cosas que estás haciendo porque de esa manera te vas a sentir que lo has cumplido que lo has hecho satisfecho punto 4 tiempo para vosotros mismos ¿no? lo que comentaba antes tenéis que tener tiempo para salir con tus amigas o para ti mismo para buscar un momento de ocio para hacer los vídeos para si a ti te gusta salir a patinar pues sales a patinar o sea cualquier chorrada cualquier chorrada pero lo que te guste sacar un momentito en la semana para intentar hacerlo aunque sea una tarde da igual es decir este día por cierto le dices a tu pareja repito este día voy a irme a esto que lo sepas ese día te quedas con el niño pero es que esto en casa lo hacemos Joaquín y yo ¿vale? Joaquín me dice Paula este día voy a irme con los amigos y yo le digo Joaquín este día yo voy a aceptar es como tú te ocupas pero sabemos que tenemos que tener nuestros ratos ¿vale? sin abusar evidentemente no puedes coger toda la semana y decirme voy a ir de pingoneo por ahí y voy a dejar a mi pareja con el niño no ¿vale? eso tampoco vale el punto punto 5 repartir tareas repartir tareas tanto tú con tu pareja como para los niños yo me he dado cuenta de una cosa hasta ahora siempre he estado repartiendo tareas entre Joaquín y yo ¿no? que además a él se le dan bien unas cosas a mí otras está muy bien que vosotros repartáis las tareas pero los niños parece que no pero si tú les dices lo que tienen que hacer en plan tareas preparo un poquito que lo harán fatal o sea ya te lo digo pero no te están dando la tabarra en ese rato ¿eh? eso es importante o sea parece que no pero yo por ejemplo cuando estoy haciendo tareas en casa me agobia muchísimo que esté al cloro detrás mía mamá me aburro no sé qué no sé cuándo pues toma la escoba toma el recogedor y ponte a barrer y a ellos les gratifica mucho el sentir que están haciendo algo en casa entonces en ese momento están felices tú le ves feliz y te sientes feliz y todo es perfecto hay que intentar que tengan sus tareas también y que no anden con la mente dispersa o sea que sepan que tienen que hacer cosas también planear actividades en familia con planear me refiero de aquí a lo mejor a dos meses si te da la gana pero tener una ilusión en la familia eso ayuda mucho el decir vamos a ir al zoo no mañana no o no hoy esta tarde no vamos a ir al zoo dentro de dos semanas eso le encanta al niño porque el niño va a estar dos semanas así dándote la tabarra pero ilusionado perdido y tú también porque tú sabes que en ese rato vas a estar con tu familia vas a pasar un buen rato y vas a estar contento si tú no planificas unas vacaciones una actividad o algo así te vas a sentir más frustrado por cierto he dicho el número 6 no lo he dicho yo directamente he dicho lo que era pues el de planear actividades en familia era el número 6 número 7 priorizar con priorizar me refiero cada persona es diferente ¿vale? para mí por ejemplo yo hoy me he puesto un poco más monina porque con esto de que tengo una luz nueva pues me apetecía pero yo a diario no me arreglo es así y para mí no es una prioridad para mí prioridad son otras cosas para mí prioridad es hacer una buena comida para mí prioridad es pasar un poquito más de rato con el niño y jugar con él yo por ejemplo prefiero dormir un poco más a levantarme antes y arreglarme ahí toda entera pero hay gente que a lo mejor si le gusta levantarse y arreglarse aquí hay que priorizar y hay que pensar qué es lo que te gusta y ponerlo en orden en una lista y decir pues si no me da tiempo a lo último lo dejo pero qué es lo que más me gusta hacer y qué es lo que quiero hacer y necesito hacer pues eso va primero en la lista número 8 no frustrarse no frustrarse es muy importante es decir nada es perfecto todo esto que estoy diciendo aquí parece maravilloso ¿verdad? pues casi nunca sale bien es así o sea no hay que enfadarse si el plan que tenías establecido para ese día no sale a veces sale redondo y hay veces que no sale absolutamente nada nada ¿vale? y hay veces que a lo mejor desde el primer momento del día estropeza con una piedra y ya luego lo demás sale fatal hay que aprender a a a respirar hondo y y no agobiarse punto 9 que mal me he quedado este dedito ahí ¿no? escribir tareas o actividades pendientes por ejemplo todo esto que os estoy diciendo de organizar o de hacer planes de tal a mi me gusta el tema de la lista de la comida ¿no? yo antes tiraba mucha comida porque yo compraba a bolet compraba un poco lo que me iba apeteciendo y ya con eso haría un poco de comida y demás ¿qué pasa? que al final acababa tirando mucha comida yo no hace falta ni una agenda ¿vale? me refiero para cosas que tienes que hacer hay que tengo que llevar al niño no sé qué al médico no sé cuánto yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta tener agendas a mí por ejemplo me gustaría pero acabo pasando las agendas esas entonces yo me he buscado una aplicación que lo voy a enseñar pero bueno no tiene puede ser cualquiera ¿eh? se llama no sé si se bueno se llama color notes es como una aplicación de notas me flipa bueno pero esto ya lo sabréis muchos o sea ya muchos lo tendréis para hacer la compra y demás tú vas apuntando ¿vale? y cuando las tienes hechas tú estás haciendo la compra y las tic 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 y se van tachando está genial tienes cosas pendientes que hacer pero las quieres sacar de tu cabeza en ese momento porque por ejemplo estás trabajando ay que se me olvida esto que no se me olvide que no se me olvide que no se me olvide y estás todo el día con eso en la cabeza y ya no haces nada no te centras en lo que tienes que hacer bien coges la aplicación lo apuntas y ya está y te olvidas es sacar las cosas de la cabeza eso es lo importante punto 10 punto 10 para mí es el que me estoy dando cuenta que que más me está sirviendo y además lo estoy aplicando o sea al principio ni pensé en este consejo pero poco a poco me estoy dando cuenta de que es así es un consejo para todo ¿vale? no es solo un consejo para para conciliar con la familia y con el trabajo yo desde que nació Arturo me di cuenta de que no hay que negarse a cambiar de opinión no hay que negarse a cambiar de forma de pensar no hay que yo pensaba de una manera antes y poco a poco voy cambiando mi forma de pensar a veces es frustrante aceptar eso aceptar que por ejemplo que te digo yo yo dije por ejemplo que yo no iba a dormir con Arturo que Arturo se iba a quedar en su cuna al lado mía pero se iba a quedar en su cuna ¿vale? yo no pensaba en ningún momento que iba a dormir con un bebé desde el primer día me lo metí en la cama o sea fue un instinto un llámalo como quieras pero no podía dejarlo en la cuna y ese fue el primer cambio que tuve yo de pensamiento y luego fueron más y fueron más yo le iba a dar el pecho muchísimo tiempo no pude más de tres meses por razones que no hace falta explicar esto aparte de que hay que aceptar lo que los demás piensen y lo que los demás hagan hay que respetarlo también hay que tienes que aceptar tú mismo el poder cambiar de opinión si tú estás incómodo haciendo una cosa yo por ejemplo todos estos consejos que estoy dando no se puede aplicar a todo el mundo evidentemente no todo el mundo tiene el mismo tipo de trabajo habrá gente que tenga trabajos partidos o que solo trabaje de tarde y no pueda ver al niño yo sinceramente chapó o sea me quito el sombrero ante esas personas pues a lo mejor lo tienen que hacer de otra manera ¿sabes? si no se tienen que frustrar hay que mirarlo de otra manera ¿no? y eso sobre todo no te niegues a cambiar de opinión sobre una cosa y si a ti te sale mal de esta manera pues cámbiala cámbiala y prueba a ver otra vez y si te sigue pareciendo mal la vuelves a cambiar pero que no no te agobies pensando no me sale como lo hace todo el mundo no tú a lo mejor lo tienes que hacer de otra manera tú tienes que seguir lo que tu instinto te dice lo que tu forma de pensar te está diciendo tu corazón te está diciendo algo y tú tienes que seguirlo entonces esos son mis 10 consejos no sé si os habrá gustado o no ya os digo que esto no se puede aplicar a todo el mundo cada uno se lo tiene que coger como quiera o no cogerselo pero estos son los que a mi me sirven aunque no los pueda seguir como quiera pero me gusta tenerlos ahí en la cabeza y chicos que que nada que este vídeo es uno de los primeros vídeos que hago de este estilo entonces me gustaría me gustaría por favor por favor que me animarais mucho que me diérais muchos likes que os suscribierais si os ha gustado y que nada que espero hacer más vídeos así y que espero veros pronto ¿vale?